¡Hola! Gracias por ver el video 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 Bu 60 cent Bu da pirinç var Bir kilosu 1.74 cent Bu da pirinç var Bir kiloluk Bu da pirinç var Pardon bir kilolu evet 70 cent Burada makarnalar var bir kiloluk Bir kiloluk olması lazım Yanlış Bir kilolu Bir kilolu Bir kilolu Bir kilolu Esta es un poco de peñin, 1.85 La comida está muy bien. Aquí hay un plástico. Aquí hay un plástico. Aquí hay un plástico. el chup hens es más bien el chup hens 2.39 570 gr el chup 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 las Por ejemplo, aquí tenemos una mezcla de 405 lb, 6.84€. Aquí tenemos una mezcla de burger, 3.20€. En la mezcla de 6 lb, 5.40€. Ahora tenemos una mezcla de 10.45€. Para hacer una mezcla de 30.45€. Es decir, una mezcla de 7.45€. El mezcla de 7.50€. Un poquito más. Un poquito más. Un poquito más. Un poquito más. 5 euro cofifel Aún el mercado 23 kilo Búdada genelde Dondurulmuş Tavuklar oluyor Búdada 2 kilo Kalçalı Búd Baguette Baguette Kanatlarda Kino Onlarda 1 kilo Búdada peynirler var Benim genelde aldığım Peynir Búdada Haslı bunları ye Tost yapmak için Yada pizza yaparken En ucuzları var 1 euro Bunlar o kadar güzel değil Tuhaf bir tadı var Bir de Şu peynirleriye Verdiğiniz şu Onun da fiyatı yazmanın fiyatını göremedim Ama ortalama 2.5 euro Bu da krem veriler var Mesela 1 euro Abre la altura del 3 gr. La cantidad de agua, el agua, la cantidad de agua. La cantidad de agua espesa. La cantidad de agua. Aquí hay un agua. El agua, la cantidad de agua, la cantidad de agua. El peso es de 1.89 cent. El peso es de 1.89 cent. El peso es de 2.60 cent. Olan en geçecek. Uzun 200.50 cent. Plus 20.30 cent de learntti. Bu RAMigningis'in bu yak Wiremales'in nüfeze économicsショ already added. Bыт layık unları da Exact 분. Podeik solaris became from one Parece No se pueden hacer fotos, ¿vale?